Buenas, buenas por aquí, bienvenidos una vez más al canal. Sé que los tengo un poco abandonados, pero esta semana van a tener bastantes videos que ya he ido haciendo y voy a ir subiéndoselos poco a poco. En el video de hoy, o la recetica de hoy, va a ser costillas fritas a los cubanos super fáciles, porque ya yo tengo un video de esto en el canal, pero me han hecho muchas preguntas, entonces quiero en este video responder la manera de generar todas las preguntas. Y para eso vamos a utilizar este costillar de cerdo, que vamos a ir picándolo, dependiendo del tamaño que ustedes compren. Déjenme coger el cuchillo. Bueno, porque estaba con el cuchillo para la especia, que es este. Dependiendo de lo que ustedes compren, van a hacerlo de una o dos costillas. Estas no son muy grandes, entonces voy a utilizar dos costillas. Y voy a ir picándolo así. Bueno, entonces ya cortadas lo que es las costillas, ya las lavé también. Le vamos a poner la sal, que la sal es al gusto. Yo voy a utilizar esta sal de Himalaya. O sal rosada, como le conocen a algunas personas, porque estaba averiguando y es una sal muy saludable. Pero pueden usar la sal común que tengan en la casa. Voy a echarle la sal. Bueno, y entonces ya, a la vez que le hayamos puesto toda la sal que le vamos a poner al gusto, le ponemos aceite. Y voy a ponerle bastante aceite, que lo tape prácticamente. Ya le voy a enseñar ya con dos. Bueno, como pueden ver aquí, la costilla quedó prácticamente tapada con el aceite. Ahora lo voy a acomodar aquí, pero aquí está tapadito con el aceite. Completamente. Esta calderita, se las voy a recomendar que si tienen algún marcha cerca, vayan, esta cuesta 29 algo, trae tapitas. Y esto es lo mejor que hay para cocinar. Ya se las he dicho en otras ocasiones, mírenlas para que vean cómo es, para si la ven. Creo que es marca Sierra o Cera, algo así, pero con S. Si la ven, se los aconsejo que la compre porque es lo mejor que hay. Y ya después que les enseñé lo que es la caldera, porque siempre que encuentro algo que me gusta o que me resulta útil o que de verdad vale la pena, trato de dejarle la información para si se lo quieren comprar porque de verdad que es lo mejor que hay. Vamos a poner entonces lo que es el fuego medio. Y esta calderita tiene tapa, si no tienen tapa no importa, no es tan necesario, pero yo les voy a utilizar la tapa porque me ayuda, y disculpen las agullas que ellos tienen que estar jugando por allá por el cuarto, me ayuda a que se cocine un poquito más rápido. Le voy a poner la tapita y voy a esperar un tiempo que haya pasado para que vean a qué tiempo más o menos tengo que menearlo, más o menos de unos 10-15 minutos después que hayamos puesto la costilla a término medio, vamos a menearlo o vamos a revisarlo a ver si es, porque dependiendo del tamaño de las costillas, estas costillas no son muy grandes. Bueno, vamos a esperar ese tiempo y vamos a ver. Bueno, y ya ha pasado unos 15 minutos, vamos a virarlo para que se vayan cocinando parejo y no se duren mucho por un lado y por otro no. Y entonces vamos a esperar unos 15 minutos más. Y ya pasando este tiempo, se van a dar cuenta que ya están doradas por un lado, por el otro lado y ya las vire, las acabo de virar y les di una vueltecita para que doren ya en el otro lugar. Yo había grabado el video, pero no me había dado cuenta que no estaba grabando. Entonces, ya cuando pase como un minutico más, las voy a sacar porque ya van a estar en el término que a mí me gustan. No me gustan decoloradas, me gustan así como doraditas. Antes que termine esta parte, les voy a pedir que si no se han suscrito, se suscriban al canal, que me dejen un me gusta si les gustó el video o si un comentario o algo que no les gustó o algo que quieren más explicación, me lo pueden dejar abajo. También me pueden seguir en Instagram como Saily Channel y en Facebook como Saily Channel. Y voy a sacarlas de aquí porque ya ahora sí están doraditas completamente. Miren esta. Por ejemplo, voy a agarrar esta de muestra. Mírenla aquí y mírenla por el otro lado también. Así es como a mí me gustan. Voy a sacarlas y se las voy a mostrar ya al final. Y así quedaron las costillas. Estas las vamos a acompañar con plátanos maduros fritos. Vamos a acompañarla con arroz y frijoles negros y aguacates. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video, en estos días muy próximamente. Les voy a hacer una receta de pato, una receta de... Ay, Justin vino y me interrumpió. Una receta de pato, una receta de cómo hago el arroz en la cazuela, todo lo que es la raspita, que hay mucha gente que me lo han pedido. Que por favor, que si sabe hacer las recetas de la roncazuela, que se lo ponga, que quede como tostadito. Y más, muchas más recetas que vamos a ir subiendo esta semana. Nos vemos un próximo día y que lo disfruten. Díganme del 1 al 10, como siempre le pregunto, ¿cuánto me dan?